¿Qué creen? Estoy con Sara Durant, una excelente artista conectada con el espíritu. Viene un bazar increíble. Es una fiesta de mandanas. Va a haber muchos artistas pintando mandanas y exhibiendo su trabajo. Es el 7, 8 y 9 de octubre en el Parque Naucani. Buenísimo. Si pueden, por favor, dense una vuelta. Lo más importante es conectar con nosotros. Así es. El mandala es una herramienta de autoconocimiento que te ayuda a regresar a tu centro. Exactamente. Hace intervenciones en piedras, en cojines en 3D, en separadores de libros, en dijes, en cualquier tipo de manifestaciones. Bienvenido a un mandala. Lo más bonito es meditar en acción. Ir disfrutando del proceso de la vida, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, me encanta! Síganla, por favor. Síganla, por favor. Les muestro un poco de su trabajo. Gracias. Gracias. Todo comienza con una piedra completamente blanca y empieza la intervención. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, siento que voy a pintar con la espiral. Y del espiral... Y así es como empiezo, ¿no? Así de atrasar, trazos libres. Lo más hermoso es que también hay este tipo de piedras intervenidas con mandalas. Ninguna es igual a otra. Tiene un simbolismo muy especial. Y lo más importante es eso, fluir en armonía, en meditación activa, como lo sugieren los mandalas, al estilo de Sara Durán. Miren esta enorme, preciosa. Mandalas con mensajes, mandalas para dibujar, mandalas para colgarte en el pecho. Está increíble. El chiste es llevarlos contigo y fluir en armonía.